¿Sabías que el 8% de las empresas en Colombia utiliza internet de las cosas, el 3% realiza impresión 3D, el 1% utiliza robótica en sus procesos y solo el 22% de las empresas se encontraba en Colombia alistándose para la transformación digital a 2020? Bienvenidos todos a esta ponencia que hemos denominado la transformación digital en la era de la disrupción tecnológica, el caso de un grupo de hoteles MIPIMES en el Caribe. Es una ponencia muy interesante porque te permitirá conocer sobre cómo gestionar eficientemente las tecnologías digitales con el objetivo de contribuir en el relacionamiento estratégico con el cliente. Me queda extenderles la invitación a este espacio académico esperando que esta formación cumpla en exceso sus expectativas y que puedan implementarla de forma práctica en su vida profesional.